Con los presidentes de la Alianza del Pacífico, el presidente Calderón, el presidente Santos y el presidente Humana, y hemos dado nuevos pasos para la creación de esta área de integración amplia y profunda, que busca el libre circulación, no solamente de bienes, sino que también de servicios, de inversiones y de personas, y además busca la coordinación entre nuestros países para proyectarnos juntos hacia el mundo y especialmente hacia el mundo del Asia Pacífico. Queremos dar la más cordial bienvenida a los países que se han integrado como observadores de la Alianza del Pacífico, como es el caso de Australia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Uruguay, y por supuesto los países que ya eran observadores y que algún día serán miembros plenos de esta alianza, como es el caso de Costa Rica y Panamá. En estos pocos meses de vida de la Alianza del Pacífico, el acuerdo marco se firmó en Paraná el año pasado en Chile. Hemos hecho grandes avances en materia de comercio e integración y nuestra meta es lograr que al comienzo del próximo año más del 90% de los bienes puedan circular libremente sin ningún arancel entre nuestros países. Hemos hecho grandes avances en materia de facilitación de comercio, estableciendo reglas de origen comunes y acumulativas en nuestros países y avanzando en el comercio electrónico, la ventanilla única y los acuerdos en materia de compras públicos. En materia del movimiento de personas, ya tenemos un acuerdo que permite que no se requieran visas para el ingreso de los turistas por plazos hasta 180 días entre nuestros cuatro países. Hemos creado un comité público-privado y un consejo empresarial para que el sector privado y la sociedad civil de nuestros países se integre a este esfuerzo de colaboración, integración y proyección de los países que formamos parte de la Alianza del Pacífico. Hemos avanzado en acuerdos en materia de inversión y en materia de servicios que pasa por la integración de nuestras bolsas para integrar nuestros mercados financieros y hemos avanzado en acuerdos de cooperación, especialmente en colaborar para proyectarnos y poder promover nuestras exportaciones hacia el mundo y el Asia Pacífico en materia de colaboración cultural, en materia de educación a través de un programa de becas y especialmente en colaboración para darles todas las oportunidades que esta alianza permite a las pequeñas y medianas empresas de nuestros países. financieros. Finalmente, quiero agradecer la colaboración del Presidente Calderón, del Presidente Santos y del Presidente Humana y agradecer muy especialmente el aporte que ha significado el Presidente Calderón para México, para América Latina y para la Alianza del Pacífico. Su participación, Presidente, ha sido decisiva. Usted ha logrado dejar las huellas de su persona y de su país en esta Alianza del Pacífico y le podemos asegurar que la vamos a crear, la vamos a hacer crecer y la vamos a proyectar como usted soñó desde el primer mes. Y también agradecer al Presidente Humana que fue el lugar donde tuvimos la primera reunión en que empezamos a sentar las fases de la Alianza del Pacífico y desearle a usted, Presidente Santos, que el próximo año va a tomar la responsabilidad de conducir esta alianza, una conducción sabia, firme y segura. Muchas gracias. Gracias. Y el señor de la alianza. Señor de la IPA